Estados Unidos está dispuesto a incrementar presiones contra el gobierno de Daniel Ortega hasta que no haya una voluntad de elecciones libres y transparentes en Nicaragua, expuso Michael Kozak, alto funcionario del gobierno norteamericano. Los Estados Unidos ha sido uno de los gobiernos más activos en cuanto a poner presiones concretas contra el gobierno para que hagan estas reformas, que tiene tanto apoyo. Y como mencioné, hemos sancionado tanto a personas como a instituciones en Nicaragua. Y hay gran cantidad de instituciones y personas adicionales que pueden verse penalizadas o pueden verse afectadas por sanciones. No predecimos exactamente qué sanciones se van a emitir hasta que se emitan, pero ¿qué queda claro? Calificó al gobierno de Ortega como débil y prueba de ello, según Kozak, son las críticas y acusaciones que comúnmente hace Nicaragua hacia la nación norteamericana. Consideran que toda crítica del gobierno es un crimen de odio y están ahora tratando de penalizarlo con sentencia de, digamos, en presión. Entonces, obviamente, esta afirmación no es cierta. Y para mí no se trata solo de lo débil que es su régimen, que se siente amenazado por una afirmación. Y la mayoría de las afirmaciones que hemos hecho indican los problemas que existen en el sistema electoral y que tienen que cambiar, según ya ha indicado la Oficina de Estados Americanos. Entonces, si quieren llamar a esto terrorismo, sería una interpretación de lo más extraña del significado de la palabra y yo no, nosotros no le damos ninguna, no creemos que sea nada cierto. Usted me muestra lo que los colegas de liderazgo allí tienen que pensar en cómo cumplen con estos requisitos para que las elecciones libres y justas. Marcos Medina, Noticias 12.